Quiereme una noche más, dame muchos besos sin parar Y encadéname a tu piel Te quedaste con mi corazón, eres como el aire y me muero Sin tus besos desespero, seremos siempre tú y yo Te sueño, te quiero, te extraño amor Tú eres el sol que me atrapó y me ha robado el corazón Tú y solo tú llenas mi vida con tu luz Eres mi sol, me ilumina el corazón Tú eres el sol que me atrapó y me ha robado el corazón Yo soy el esclavo de tu boca Eres la nena que me roba el corazón Get closer, look into my eyes Listen to my heart, it's beating for you Don't forget I'm yours, my body and my soul It seems like a dream, I don't want to let go Oh, oh, oh Te sueño, te quiero, te extraño amor Tú eres el sol que me atrapó y me ha robado el corazón You are the sun, you give light to my soul Tú y solo tú llenas mi vida con tu luz Eres mi sol, me ilumina el corazón Get closer, I need to be your love I want you here, my baby Just give me your love Yo quiero entregarte mi amor Hacerte cariñito y caricias de amor Y es que yo quiero, yo quiero tenerte toda Amarte a solas Y una vez solitos Darte calor Tú y solo tú llenas mi vida con tu luz Eres mi sol, me ilumina el corazón Tú eres el sol que me atrapó y me ha robado el corazón You are the sun, you give light to my soul Tú y solo tú llenas mi vida con tu luz Yo soy el esclavo de tu boca Tú eres la nena que me roba el corazón Tú y solo tú llenas mi vida con tu luz Tú y solo tú llenas mi vida con tu luz Y uno que se me ha ganado el corazón